qué tal amigos bienvenido a otro novio y tomás en esta vez como pueden ver vamos a podar estas dos palmas pero como pueden ver miren cuántos cables tiene están 234 cables y pues está colgadito aquí tenemos nada más este espacio para aventar las ramas y con cuidado porque el cable de allá ese que está ahí es de luz es el de alta de la luz pues de la casa así que vamos a tener cuidado con ese y aquí también vamos a cortarle estas dos ramas grandes y dejar a las puras baby nada más y aquí son otras tres ramas nomás que está pegando el sol por eso no estoy seguro si se puede grabar bien sino quién sabe pero a ver qué tanto le vamos a grabar ahorita amigos así que acompáñenme a ver cómo se va a hacer todo el test de maneje vamos a comenzar cortando las ramas yo creo aquí y después las palmas y a ver qué otra cosita hacemos aquí a ver qué tanto los grabamos amigos así que comenzamos vamos voy a comenzar con esa voy a comenzar con esa vamos a comenzar con la ¡Gracias! 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 Ok amigos, como vieron Lo que hacemos es de que Usamos los botes Para carrearlo Más fácil, como carretilla o carrucha Como le llamen Nosotros usamos el bote Para cargarlo hasta allá afuera Porque está lejos la cargada Por eso usamos el bote Así que seguimos amigos Ok compas, vamos a hacer las dos palmas ahora Así que acompáñenme A ver como se va a hacer Con los cables Incluso Cierro despacio Voy a cortar las semillas primero Voy a cortar una rama Para que la pongas allá Para que no se vayan todas las Las hojas Para que no caigan todas las bolerías Como la gestación Con los cables Aprende en la pared Como la gestación Él tiene al trabajo Y ahora El mato Cerrido a la silla Por ahí está bien Mira, la cola más para allá Ahí van a hacer Ahí van a hacer El grueso y este lado Ahorita corta la, como te dije No, 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 no No voy a estar cortando yo 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 ¡Gracias! 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 Como pueden ver amigos Ahí quedaron miren Aquí andan las güeras ayudándonos Así que Ahí nomás Como pueden ver amigos ahí quedaron las dos palmas tres con la otra chirris y aquí estamos rostrillando y ahí quedó aquí también cortamos las grandes ahí todas las más quedaron los babies aquí también y ahí está amigos saluditos para todos los fieles suscriptores del canal saluditos, saluditos y ahí estamos, miren mostrándoles lo que hicimos hoy y seguimos chambeando ahí está para la próxima amigos saluditos para los fieles del canal suscriptores que dejan un comentario un buen like saludos para la próxima gracias a todos los fieles de la ciudad y ahí está y ahí está